Miles de peregrinos de estados como Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Chiapas y Puebla, así como de municipios de la Sierra de Santa Marta, han arribado a Catemaco para conmemorar a la Virgen del Carmen y pedirle que les ayude a resolver sus problemas, sobre todo de salud. Con música de banda, los peregrinos y autoridades eclesiásticas pasearon a la Virgen en un recorrido a pie y posteriormente en lanchas sobre la laguna, desde el punto donde apareció hasta la plazuela que lleva su nombre y luego a la iglesia. El alcalde de Catemaco, Eliud Cervantes Ramírez, se mostró alegre con el inicio de los festejos a la Virgen del Carmen, sobre todo por la llegada de miles de peregrinos procedentes de otros estados y de municipios de la Sierra de Santa Marta, quienes tienen que caminar hasta cuatro días para visitar a la Virgen. El alcalde de Catemaco es de Pajapan, de Sotiapan, de Chinameca, de toda la parte serrana, son miles de hermanos indígenas que vienen caminando a ver, a celebrar su fe y devoción por la Virgen del Carmen y bueno, hoy como autoridad nos toca a nosotros acompañarlos, festejar, porque es la fiesta del pueblo, pero también darles facilidad, seguridad, protección, y todo lo que un operativo de gran concentración de gente implica, garantizar que la visita a Catemaco sea placentera y sea segura sobre todo. Estos festejos religiosos datan del año 1700 y en el 2011 se mantienen vivos. Jesús Córdoba, A Tiempo Noticias.